Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Bueno, muy buenos días amigos de los medios de comunicación, pueblo salvadoreño, Fobialito que nos acompaña, Vice Ministro de Transporte Nelson Reyes, y bueno, este día pues es la sexta fecha del Tour El Salvador, como ustedes saben una competencia de talla internacional, hay varias competidoras, entre ellas ex campeones olímpicas, ex campeones del mundo, todas están participando para ganar cerca de 3 mil puntos UCI, que son de la Unión de Ciclistas Internacionales, y que de alguna manera pues contribuye a poder competir en otros tipos de competencias a nivel internacional, y eso de alguna manera también hace que esta competencia sea la más grande de América por la cantidad de puntos UCI que están en disputo. Pero bien, este día todas las ciclistas van a salir a eso de las 10 de la mañana, iniciamos justamente en el sector de la sexta décima, en el gimnasio Adolfo Pineda, vamos a pasar por el sector de la 49, por todo el Boulevard Los Héroes, hasta llegar al sector de la Universidad de El Salvador, en la Universidad de El Salvador, pues en la intersección con la 25 Avenida Norte, van a cruzar para poder retornar, pasar por el Parque de Jucatán, y retornar hacia el sector de la sexta décima, hasta este sector, justamente frente al gimnasio Adolfo Pineda. Van a dar 10 vueltas, prácticamente son 10 vueltas las que van a dar las competidoras, cada vuelta son cerca de 6 kilómetros, eso equivaldría a recorrer cerca de 60 kilómetros aproximadamente para esta competencia. Esperamos al final que todas las competidoras puedan disfrutar de este evento y que al final gane la mejor. Nosotros por nuestro lado, tenemos a más de 400 gestores y policías de tránsito en diferentes puntos, se han colocado carrileras en diferentes intersecciones, tanto de la sexta décima como también del sector de la 49, el Boulevard Los Héroes y de la 25 Avenida Norte, para poder garantizar la seguridad vial de todos los ciclistas que van a competir en este circuito cerrado. No va a transitar ningún vehículo en todo el recorrido, de hecho recientemente pues estuvieron varias personas, varios ciclistas que vinieron y dieron una vuelta por este lugar, y pues por un momento tuvimos que cerrar las diferentes arterias para que pudieran ellos circular por todo este sector. Pero bien, para la competencia va a estar totalmente cerradas las calles, esperaríamos que a más tardar a eso de las 11 de la mañana, aproximadamente pues 11, 12 de la mañana, pues ya tengamos nuevamente habilitado el tránsito vehicular, luego que se dé el recorrido por todas las ciclistas en las 10 vueltas que tienen que dar, que son aproximadamente 60 kilómetros de recorrido. Pero bien, decirles también que el día de mañana tenemos otra competencia, prácticamente todos los días, mañana pues vamos a transitar por diferentes zonas, principalmente pues el sector del aeropuerto, el día martes vamos a estar por el sector de Santa Ana, y el día miércoles pues en el sector de Sur City, en el parque de diversiones, ahí vamos a partir hasta llegar hasta el sector de San Luis Talpa. Entonces, lunes, martes, miércoles continúan las competiciones, ya prácticamente después de esta sexta fecha, pues faltarían tres más, y con eso se daría por concluido este Tour El Salvador, que pone de alguna manera nuestro país en la esfera internacional. Muchas gracias. Muy buenos días, un saludo a los medios de comunicación y a la población que nos sintoniza por los diferentes medios y redes sociales, Ministro de Obras Públicas y de Transporte, Romeo Rodríguez, y Presidente del Comité Organizador del Tour El Salvador 2024, Rubén Contreras. Nos encontramos aquí, ya en una de las siguientes etapas de esta competencia, donde atletas de alto rendimiento, campeonas mundiales, campeonas olímpicas, han venido a ponerse a prueba en las diferentes carreteras de nuestro país, poniendo a prueba también a las atletas salvadoreñas de ciclismo de ruta, y vemos cómo la competencia se ha estado desarrollando con total normalidad. En la primera de este día, vamos a tener un circuito cerrado en los alrededores del Gimnasio Nacional y el Estadio Jorge Mágico González. La competencia inicia aquí, en frente del Gimnasio Adolfo Pineda, sobre la Sexta Décima. Ellas continúan su recorrido sobre la 49 Avenida Sur, hacia el Boulevard Los Héroes, y luego cruzan a la altura de la UES, hacia la 25 Avenida Sur, retornando aquí hasta llegar de nuevo a la Sexta Décima, y se reincorporan. Son seis vueltas en total las que, diez vueltas en total las que ellas van a dar, aproximadamente seis kilómetros los que van a estar recorriendo en cada uno de esos circuitos, y pues ya se mencionaba, vamos a tener un amplio despliegue, tanto de policías como de gestores, pues cuidando que también se detenga el flujo vehicular, para que ellas puedan desarrollar la competencia con total normalidad. Recordemos que las velocidades que ellas pueden alcanzar son bastante altas, a lo largo de esta competencia las hemos visto alcanzar, incluso entre los 90 y 100 kilómetros por hora, por eso es necesario también mantener un dispositivo fuerte. El llamado es a la población a buscar vías alternas, a planificar su viaje en caso tenga que transitar por la zona, y a los peatones, a las personas que se van a dar cita en el lugar, a tener el cuidado debido, no cruzarse la calle por donde van a cruzar las ciclistas, todo esto es para la protección tanto de los espectadores, como de las atletas que van a estar haciendo el recorrido. Buenos días. Bueno, ahora nos vamos a iniciar con la etapa acá, a las 10 de la mañana. Tenemos como líder a Elena Hartman, del equipo Roland, y pues hoy va a ser una competencia muy rápida, muy interesante, donde vamos a vivir muchos ataques, van a ver que cada dos vueltas vamos a tener un sprint volante, que las tres primeras corredoras marcan puntos para la malla de la velocista. Son 12 vueltas, un recorrido de 6 kilómetros, un magnífico trabajo hecho por el BMT y el MOP, ¿verdad? Donde tenemos pues calles en un súper buen estado, las corredoras están muy contentas de ver todo el estado bien de nuestro país, y pues bueno, los invitamos a todos, ¿verdad? Para una carrera muy rápida, pensamos promediar alrededor de 45 kilómetros por hora, atendiendo pues velocidades en el Boulevard de los Héroes, a más de 60 kilómetros por hora. Hola, soy María Paula Posada, del equipo Torogos, vengo de Nicaragua. Pues la carrera, todos los días ha sido un reto, ¿verdad? Ha sido bien difíciles, sin embargo pues toda la organización y todo eso ha estado al 100. No es súper bien, en realidad la integración ha sido bastante bonita, pues hemos estado atendidas muy bien, en mi equipo en realidad somos pues tres salvadoreñas, y de ahí venimos de distintas partes de Latinoamérica, y nos hemos sentido bastante acogidas. Claudia. San Justo Mantegón. Pues la verdad que me está gustando bastante, me está pareciendo una forma muy diferente a correr a la que tenemos en España y en Europa, así que una nueva experiencia y de momento me está gustando bastante. Sí, así es, hemos venido a coger todos los puntos que podamos, tener una buena base de puntos para seguir creciendo. Catalina Rosas. Pues ha sido muy bonito, las vías están en un excelente estado, realmente nos han atendido muy bien, y pues esperamos que sigan siendo las cosas de la mejor manera, porque pues las etapas han sido muy bonitas, un poco calurosas, pero súper bien. Sí, el clima ha pegado bastante duro, y más para las que venimos de tierra fría, pero estamos dispuestas siempre a dar lo mejor. Gracias, muchas gracias, soy feliz por esto, yo he empezado la jornada pensando a la carrera, hoy a mi equipo, somos muy felices todas. Me han tratado muy bien, la persona, la gente, es muy gentil, habíamos visto el lago Guatepeque, es muy, muy, muy guapo, me gusta mucho, y para ahora, el poco que podía ver, me gusta mucho, gracias. Valentina Basílico. Secretaría de Prensa, de la Presidencia de la República. Secretaría de Prensa, Secretaría de Prensa, de la República. Secretaría de Prensa, Secretaría de Prensa,